de las empresas de telefonía móvil para hacer peticiones, quejas y reclamos. De este total, según la Superintendencia de Industria y Comercio, el 12% es por quejas, aunque las empresas le dijeron al Congreso que no, que apenas llegaban al 3%. Y la disparidad podría ser mayor, porque lo cierto es que los usuarios se expresan con mucha frecuencia. Malestar, porque son frecuentes las llamadas caídas, las pérdidas, la señal y la frustración, porque las empresas no responden sus reclamos. ¿A quién no le ha ocurrido un problema con la calidad del servicio de telefonía móvil? En Colombia se superó el promedio aceptado como normal en el resto del mundo. El parámetro internacional de llamadas caídas está por debajo del 2%, y aquí está por encima del 2%, en algunos casos por el 3%, y estoy seguro que en el último periodo, con lo que decía del incremento del tráfico de la autopista de dos de los datos, estamos subiendo en muchos casos en concentraciones superiores al 5% y al 10%, y las llamadas y las caídas ya de la red, de todo el sistema, que ni siquiera se puede acceder por horas, como ha sucedido con algunas compañías. Y ni qué decir de la cantidad de inquietudes y quejas formuladas por los usuarios a las empresas cada año. Le pedimos nosotros desde la presidencia de la comisión sexta en el año anterior que nos hiciera una investigación, realmente cuántas eran las llamadas que hacían los usuarios a los operadores, y nos dio que al mes están haciendo más de 100 millones de llamadas los usuarios a los operadores para peticiones, quejas y recursos. La superintendencia calcula que el 12% son quejas, los operadores dicen que el 3%, sea el 12% que equivalen a 12 millones de quejas, o sea el 3% que equivalen a 3 millones, son muchísimas quejas. En todo caso, el Congreso prepara una norma para afinar los mecanismos de control, que eviten la mala calidad y la deficiencia en el servicio de telefonía. Por eso ya se avanzó con la superintendencia, incluso en un acuerdo que ellos llaman de autocomposición, y se están haciendo conciliaciones con los operadores de la mano de la misma superintendencia. Pero tenemos que ir más allá, nosotros queremos que los usuarios tengan más mecanismos, el cobro de segundos es un mecanismo, la movilidad o el del monte de las cláusulas de permanencia es otro mecanismo para que ellos exijan más eficiencia. Una sola empresa de las tres grandes que tienen el servicio en Colombia factura el 80% de los 10 billones de pesos que pagan los usuarios en el país por este servicio, una concentración que lleva al Congreso a insistir en la necesidad de regular y controlar la prestación del servicio.